¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mundo Destruido con Schneider y Lamaos. ¿Todo bien, Schneider? ¡Hola, chicos! Sí, todo bien. ¿Por qué tanta... tanta efusivité? No sé, porque abrió por fin esta mierda y ahora funciona. Tal vez. Ah, chicos, Schneider no podía entrar a todo esto. Si alguien sabe cómo... ¡Pon la... ¡No! ¡Dile el error que tenías, por favor! ¡Espera! ¡Cábanme la puta! ¡Ah, sí, creí que mando! ¡Ah, que no tengo las pecheras! ¡Joder! ¿Tú pecheras? ¡Eh! 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 A ver, ¿dónde está? ¡Oh, pero yo no tengo el mensaje! Bueno, que no me dejaba entrar. Que me... O sea, como que me lo... O sea, cuando entraba, decía... No hemos podido reconectar... No... No hemos podido conectar con el servidor o algo así. Te desconectamos automáticamente. Y yo, uy... ¿Y por qué? Vale. Ni pinche idea. Habría... Habría... Habría que preguntar a los dueños del servidor. Pero... Como esos tipos nunca se pasan por acá... ¡Dueños! ¡Acá hay dueños! ¡Ah! ¿No hay dueños? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que no hay dueños? ¿Acá hay dueños? ¡Ja! ¡Ja! ¡Proocupándose por su servidor! ¡Ja! 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 Eh... Necesito agua. Comieron. Ahora, Schneider, voy a craftear algo para ti y para mí. Lo más para ti. Creo que tú... Te estás moviendo mucho por la casa. Si, eh, si, que es Creo que esto nunca lo llegué a crafter en ninguna serie Porque recién acabo de descubrir bien que era, sabes ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Ah, ya, hierro Palete, bueno, que hay madera Joder, que si no hay madera Por mi, ah, si, si, por eso se le gusta Bueno, tengo uno Segments Club Toma Uy, va, ¿qué es así? Ostras Toma Con eso supuestamente se craftea, ¿vale? Jalo Póntelo en la mano ¿Qué es esta mierda? Si tú tienes cosas en el inventario Accedes a la mesa de crafteo Y te puedes craftear en la mesa de crafteo Se puede ampliar para hacer otras cosas Le das click derecho a la mesa de crafteo y tienes una mesa de crafteo en el inventario Ya me di cuenta Suta madre Pero no sé para qué son los demás Bueno Toda la emoción en un momentico Yéndose a la basura Bailamos No, espera, espera Haciendo click derecho en una ranura vacía del Lalo Colocará la última receta en ella Ah, o sea que si crafteaste algo en la mesa de crafteo Vale Una receta Tratará de hacerla con los objetos del inventario Se puede eliminar una receta Haciendo shift click izquierdo ¿Vale? O sea Supongamos Si yo me quiero hacer Ponerle Ladrillos de piedra Vale Haga esto Ah Que locura Que locura Que esperpón Está buena la mierda esta Era Grim Tintón Y ahora chicos Lo que vamos a hacer Es empezar a hacer runas Para empezar a hacer Uno de los mejores Ores Va Minerales Del juego Después haré un sistema Sintético de resto Hay que apoyarla sobre algo Esto 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 Y listo No hay por qué Tengo esto activo Ah Con razón Loco Esto es otra mamada Ahí está Ah Mirá Me voy a prender algo Bueno Voy a empezar a hacer runas Snyder Ok Querido Ahí está Esto Mejor lo hago con la pala Por cierto chicos En el canal Se va a venir una nueva serie Por eso mismo No sé Si el tercer integrante De esta serie Va a volver algún día Joder ¿Qué pasó? Pagando toda la zona esta Jenny ¿Para qué no con el hammer macho? Yo también soy más tonto No pobrecito ¿Cómo te vas a decir tonto? Es así mismo quizás Creo que le pegué algo A ver Conectamos esto acá ¿Ese pequeño momento De tu vida Que dices Le estoy cagando ¿Nunca te pasó? Uff Mucho Con mi ex Uff Yo ya lo pensaba macho La estoy cagando Y efectivamente La estaba cagando O no la más Pueblo de hueso No sé Tú Dime tú Yo no sé Tú con la tuya Ah con la mía Ahorita va a estar cagando Uff Como la cagué La cagué Si el día de mañana Aparece Algo que no Espero que aparezca En mi puerta Golpeándola ¿Sabes? Ese diría La habré cagado Estoy con dos rayitas Uuu Qué exacto ¿Cómo? Sigue con tu video Yo no he dicho nada Escribe en el chat Ah por cierto chicos Aquí hice anteriormente Runas de fuego Para ver si funcionaba Listo Esto acá Me gusta Vale Y ahora Ey Neidr Mira Párate encima ¿Para qué? Pon la miniatura Hásela tú ¿Qué te hago la miniatura? No, ya está Ah Vale, quedó bloque encima Sí, quedó bloque encima No, no quedó Por acá Ahora toca ir por los cultivos Che, ¿Tienes un bloque blanco encima contigo? Piedra viviente Sí Se lo ha llevado tú Te lo ha llevado tú Ah, toma Estaba haciendo unos Estaba haciendo los cosas estos Los cultivos Y estaba mejorando un poquito la cosa ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Ay, ya me acordé Che, es muy peligrosa la zona donde tú vives ¿Cómo? Es muy peligrosa la zona donde tú vives O sea, mi barrio Exacto No Porque el otro día Salí de mi casa Y fue literalmente Darme vuelta Y estaban asaltando Una pobre señora Ah no ¿Pues cabrón? Y yo iba a salir corriendo Y en un momento Y en un momento dice ¿Qué haces con mi abuela? Y sale un oficial de policía Y el ladrón dice Yo no sabía que era tu abuela, José Bueno, que lo tengas en cuenta Chao, chao Y yo me quedé mirando con mi abuela ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué miedo Y así chicos, es como trabaja la ley en Argentina A ver, necesito Bueno, caña ya tengo Yo voy a comprar semillas de calabaza Semillas de sandía Voy a comprar zanahorias Patatas Esto por lo menos Y voy a comprar semillas Eh, necesito un chingo Esto otro chingo Y semillas de estas cosas No muchas ¿Qué chingo? Estaría Eh Chingar Eso ¿Qué dices? Has resumido todo ¡Ay no! ¡Ay no! Otra vez no, macho ¡Qué asco! A ver A ver Uff Joder ¿Qué? ¿No será? A ver Y saca Sanda buggeada, macho A mí no me jodas Mente a la verga Espera, espera, espera A ver, saca lo que tienes que sacar A ver, ahora entra No 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 Un poquito más atrás A ver Ahora entra Escuche bloque Ay dios Si me estoy cargando la casa No te preocupes No Bueno Ahora voy a empezar a sacar las cosas de Johnny No, si era, ¿qué? Ah ¿Eran los cofres? No me lo puedo creer Por ahí son estas cosas de aquí Los blue belt ¿Qué es eso? Los barriles Eh, ¿quita eso? No sé Ah, pero bueno, yo creo que me errore eso What? ¿Por qué? A saque los dos A ver ¿Se sacó? Sí No Ah No entiendo la macho A ver Si tenemos suerte ¿Hay algún sueño para ayudar a Sineider? Un amigo, ¿qué me van a conocer? ¿Qué es esto? Tengo tanta leche que si no te da una ¿Qué hago con eso? What the fuck Ah, estas solo me dan una ¿Cómo? Yo no entiendo este servidor ¿Qué le pasa, men? O sea Es raro Que sea Es raro, ¿no? Lo siguiente Ha entrado Y Chetan, chetan Ha salido dos veces No has entrado Ha salido dos veces, ¿sabes? Tengo que falta un limón El maná ¿Está respondiendo a mí? A ver Pregúntale ¿Me está respondiendo a mí? ¿O no? Me parto el culo De ese almana Si somos team todos juntos En mi plot No, no me está respondiendo a mí Como que le chupa 3 kilos de pelota Lo que No, a esa gente Sí A esa gente Le vale verga la vida Un, dos, tres, cuatro, tres, cinco Estoy por hacerme home, macho A la próxima no me hago home, macho O me quito el home de ahí Yo que sé, macho A ver Entra y manda ATP Lo más rápido que puedas Es que no me deja No veo ni la pantalla No, nada O sea, no aparezco Ni para ver los ladrillos Nada, o sea, nada O sea, yo te veo que entras Explotas y te vas Explotas y te vas Ni que fuera palomita No, pero El que está bueno Está bueno ¿Sabes? Está bueno, está bueno Que digo de su madre Lo pobre No mames Lo pobre Es que ya tenía Lo de los cultivos Que se Que mamá A bata Le roban Vara del núcleo fundido O vara de los infiernos ¿Me habla a mí? Estoy viendo Qué grafiar Porque me sobran runas ahora Y chicos Vamos a hacer algo en el episodio Ah, de verdad No tengo runas Chicos Para el otro episodio Hacemos algo Chicos Tengo muchas runas ¿Qué hacemos? Ya no se sabe Y qué decir el tipo Bache El núcleo del mundo Haciendo clic De hecho Apuntándola Hacia un bloque Se puede fundir En otro tipo De bloques De diferente Se transformará En el último Por ejemplo El rollo De piedra Y la arena En cristal Así Sucesivamente Vale Con esto Cocino cosas Y con cuál Quemo la gente Un club fundido Creo que sí El otro día El otro día Está pensando El asesino Arquijo de su madre No, este es el que leí Infierno La arena Se contiene la esencia La llama ardiente Usándola en el suelo Que hará un círculo de fuego Que quema todo Dentro de él Todo Lo aceptable Coste de maná Esa puta El círculo A todos Servir Incluyendo al usuario Abajo Bueno No No hagas Ah Ay Ay ¿Dónde están los juguetes? que chota le pasa mira, acabo de darme cuenta que el bichito este sirve para algo que interesante ha tomado cual color ay picho que asco que tienes titulos, nadie devuelve y se va nether vuelve o sucede algo y se va sucede algo interesante y pum catastrofe no tenemos varitas de blaze no que yo sepa no pero te las puedes hacer si hay huesos por ahí creo que yo ya tengo lo de el máximo de promesas de tenencia me da risa porque podría cantarse la canción mientras estás haciendo eso ah, tomar por culo, ah, tomar por culo, ah, tomar por culo ay, yo sigo acabándole al botón a ver si es pronto como lo mueve, tirito, 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 tirito ¿de dónde saques el cuero? ah, si necesitas cuero o metes carne podría también en el horno ese y puedes sacar cuero sí, me lo imaginaba porque yo antes había jugado con este mod señoras y señoras van a escuchar una puerta en cualquier momento oh, la puerta bueno, voy a ir al baño yo la puerta la gata, la gata estaba entrando casi se la despachurra la gata ahora vuelvo chicos bueno chicos, ya estamos de vuelta mientras Snyder vuelve donde que sea que haya ido déjenme ver estos huesos los metí los huesos los metí y conseguí la varita de Blaze yo voy a volver a conectar el tanque nada acá esperando a que me deje entrar super super bueno, no tan super porque no me deje entrar vale, esto hago así a ver, quiero mirar una cosa ¿me cuesta el baño, Leo? ah, es con la boca vale, y ahora supuestamente te están golpeando a ti es mi celu que lo uso de tambor que lo uso de tambor yo como aquí me cago en la puta no, ahí está el pinche Ericol Ericol, ayuda no, es para que me pase el nick el nick del Warner que creo que él es amigo de él el Warner de este chota de server no, si es que él me recomendó este servidor Ericol ah, vale ya sabes a quien insultar entonces no, no, pero yo le dije la verdad es que no podemos entrar porque no tenemos IP él me dijo la perga a ver, voy a limpiar esto me comí un helado macho y hice un desmadre acá tenía el vaso todavía agua estoy buscando un muñequito busco muñequito muy bonito se me encanta porque gastan los diamantes como si no fueran nada macho que la mayoría de los diamantes aquí los encontré yo y por qué por qué a ver a dónde se fueron todos los otros diamantes pregúntale a no sé yo no los usé yo la verdad no he cogido ya bueno está bien yo no quiero saber de tu vida sentimental yo no estoy hablando de eso actualizar actualizar déjame entrar hijo de puta ta 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 si te serveis como que me cago ahora termino y nos vamos vale tengo el living wood avatar esto no me quemará el pollo ¿no? ¡Pallo! fita se queda sin pollo y me parto el culo jajaja jajaja ay macho a ver a ver a ver a ver a ver uff bueno que brilla el muñeco nether ojo ¿quién puede decir en estos días que le brilla el muñeco no? what the fuck ah que no solo me brilla el muñeco sino que está haciendo cosas raras alrededor Hector Swissbook jajaja jajaja pues perfecto vale te cuento lo que está pasando que tú no lo puedes ver nether puse un muñeco le di una varita y el muñeco en este preciso momento está haciendo un aro alrededor que creo que se está haciendo cada vez más grande de pelotitas rojas y blancas saliendo desde el suelo y cada vez se está poniendo más rojo antes de que esto explote creo yo porque tiene una pinta de que esto va a reventar que va a agarrar el episodio hasta acá jajaja ay te mamo te mamo tiene pinta de que está cargando algo pero no sé qué con esta vez que asco me que asco que me chupó todo el maná el muñeco asqueroso bueno ahí te dejo todo el episodio a la basura jajaja voy a ver la pila de maná y está vacía ah no y que cada tanto vuelve a activarse a ver ay que prende fuego ay hijo de puta creo que lo apague pero apágate hijo del diablo ay que me prende fuego hijo del diablo a este me deje what the fuck ya entendí como funciona el muñeco en el será otra vez esperarme ¿cuántos días me tengo que esperar? 5 5 editas para entrar jajaja y así chicos la vida dentro de la próxima me desnudo macho que miedo que miedo ya me dio miedo jajaja así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de de ser así de un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más veremos de mundo destruido con la maos y provisoriamente Snyder exacto chau chau chau